Pará, voy a... Bueno, vamos con este tema Topal reacciono al tema de Cansarbero Que me lo ha estado recomendando Retrasmitiendo desde Francoforte Sonando sobre un loop del Yellow Beats Tremendos kicks, golpeando fuerte El barrio como estandarte Yo Venga, va, dale Esto es ahora o nunca Piénsalo dos veces Igual que abas tu tumba Joder, todo es por tu culpa Mi rap no está en el club que va Está en la calle y tronca Se avecina tormenta, tú haz santa Pongo lo que revientan sus Walkmans Estilo cuero y bambas Tu desta no sales ni haciendo trampas Si hay chito brugal, negritas y estamos sin planca Soportando esta cruz sangran los estigmas de mis palmas Fiel a esta actitud, a la nuestra la única Practicantes devotos de la religión, de la música No te fríes de esta cara bonita Venía de fábrica Los días castigan Welcome to the jungle Chica potro sin domesticar Manteniendo lo clásico Encontrando la magia Se paró el oro del plástico Vaya ojeras lleva, chico No eres mi tipo Tú el mío tampoco De los pocos grupos carismáticos Todos locos por el cash, por el metal Escogieron lo evidente y olvidaron lo esencial Lo que os falta es potencial Lo que jode es la traición Vivo real acción, me salto el guión Por encima del bien y del mal ¿Qué pasa ahí fuera con esas cazacalorros? De zapatos, de tacón y pintalabios en los morros Odio ese rollo, rapeando es follo Hasta cuando callo Tú a nosotros que va, ni pienses en ello Practico por lo mío a hierro Algunos llorarán por mí Otros celebrarán el día de mi encierro Estaba guapo el rollo cuando había respeto Guárdame junto al rencor que guardas Junto a lo secreto Chulería reparto, jugando en modo experto Prefiero el litro al micro Por eso la cago en el concierto A la hora en el punto de encuentro Vivo o muerto Vendí mi alma al diablo Ahora algo quema aquí dentro Hoy es el día de mi juicio final Fin de la partida Si hablamos de estar a la altura Os espero aquí arriba Mi rollo es trivial Sencillo, justo homicida Como un miura corneando a un torero en una corrida Dios mío ¡Pá! ¡Qué temazo está haciendo! ¡Bua! ¡Qué temazo! Amigo, ¿cómo estoy disfrutando de este tema? La verdad me encanta Me está encantando Posta Me está encantando Lo estoy disfrutando Con esas cazacalorros De zapatos de tacón Y pintalabios en los morros Odio ese rollo Rapeando es follo Hasta cuando callo Tú a nosotros Que van y pienses En el que bajo Y dijo Que jodido y cruel mundo El vuestro Y el cielo Supo a poco Desde que bajo este astro Tus huellas en mi ropa Dentro de mí Tu rostro Apuesto Pierdo Gano Sumo Y resto El futuro En vuestras manos Nos dijeron Pero fue que prometieron Con los dedos cruzados Y desde entonces Cero Motor Roll Royce Bajo tapicería de cuero Unos eligieron prestigio Otros eligieron dinero Tú decides Si te vienes O te quedas Madrid o las Bahamas Parolas o Palmeras La vita dolce Cabe en la cartera Orcera Pero no en cualquiera Horros en parques Maquetas caseras Es lo que queda Cuando todo lo que hay Es nada ¿Quieres el respeto? Está allá afuera ¿Quieres este estilo? Chico olvida Crecimos sin ayuda Orgullo Bastardos Exclusiva ¡Paaaaa! ¡Temazo! ¡Paaaaa! Díganme ¿Qué piensan ustedes? ¿Para mí es un temazo?